Con uno hierro de una pared de una casa. ¿Pero qué él quería de ti? No, porque él trabajaba donde yo trabajo. Dentro de la mañana trabajaba. ¿Qué pasa? Que había un amigo del que se iba junto conmigo en la guagua. Y cuando nosotros nos montamos en la guagua, nosotros estamos hablando y todo. Y yo estaba hablando con un amigo mío. Y esa historia, que si fuera pájaro y todo. Y yo le dije a él, ¿cómo como una prima tuya o una hermana tuya? Ya podemos ver si yo soy pájaro o no. Entonces él me dijo, yo te lo voy a buscar, pero si tú no le haces nada, te va a partir los dos. Y yo me le quedé callado. Entonces él llegó y se lo dio al amigo de él. Y le llegué para acá a venir. Entonces el amigo de él va a... ¿Con qué te dio ahí ahí? ¿Con qué? Él me llevó uno hierro de una pared de una casa. ¿Qué tú vas a proceder ahora con la justicia? A poner una denuncia. ¿Qué te han dicho aquí? Todavía no me han entendido. ¿Eso fue porque tú le dijiste que si era pájaro? Sí. Él me dijo a mí. ¿Para qué te dio ahí? ¿Para qué te dio ahí? Pues él que me dijo a mí. Ajá. Entonces el amigo de él, cuando entró el lunes a trabajar, que yo entré. Yo, no hay más, como todos los días, yo fui a ponchar y a guardar la cena. Y me senté afuera en los escalones. Y él se quedó mirándome así, mirándome. En la noche, cuando nos montamos en la guagua, cuando yo hablé con él, él está ahí tú y le digo al otro, ven acá, pero a mí qué no te le pasa ahí para la rueda. Parece que se le mojaron las plumas, pues. Que va a callar. ¿Es compañero de trabajo tuyo? Sí, era compañero de trabajo. ¿Qué es usted de trabajo? En una zona grande. ¿Y con qué paquete vio ahí? Con una pared. ¿Este chocó con la pared? Con una pared. Repítame, ¿el nombre tuyo cómo es? Oliver Pérez. Ok, Oliver. Oliver, ¿entonces dónde está quien se agredió? ¿Eh? ¿Pruéba? Oliver Pérez.